Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de Tipeo Técnico. Gracias por estar por aquí. En esta oportunidad quisiera hablarles de geotecnia en Epcot Center, específicamente del tratamiento de suelos blandos en Disneyland. La geotecnia va a Epcot Center. El tratamiento de los suelos blandos en Disneyland. Ese es el tema de este vídeo. Si todavía no lo ha hecho, visita nuestra página web. Igualmente, si es la primera vez que está aquí, ahí a mano derecha tiene un cuadrito para suscribirse, de tal forma que al suscribirse y al darle la campanita, cada vez que emitamos en vivo o cada vez que subamos un vídeo, el sistema le manda una señal. El centro de Epcot está en Orlando, en la Florida. Tiene 500 hectáreas y fue construido en un terreno completamente pantanoso. En la época, en el año 1982, cuando se terminó el centro, se invirtieron mil millones de dólares. El centro, que recibe miles de visitantes al día, está compuesto por 20 pabellones, carreteras, puentes, un sistema extenso de servicios públicos, unos lagos artificiales, que es el objeto de esta presentación, de cómo se hizo para poder consolidar los materiales que estaban ahí blandos, de tal forma que no hiciera falta dragarlos, unos canales de drenaje, un muro riel elevado y todas las infraestructuras necesarias para esa actividad. Vamos a ver un poquito la localización de este sitio. Eso está en el centro del estado de la Florida, en Orlando, al norte de Miami, y está rodeado de todos esos pantanos que están ahí, igualito que la foto que tienen ahí a mano derecha. ¿Cuáles son los espesores de suelo blando que tuvieron que mejorar? Aquí tienen en este diagrama una planta en la cual se presenta la escala del material que había que dragar o buscar la forma de sustituirlo porque eran espesores elevados de material que necesitaban ser desplazados para construir un lago. En principio, en la zona donde está el lago, había 12,2 metros de profundidad de materiales blandos y este diagrama, para que tengan una idea, es aproximadamente de 500 por 400 metros. Ahí, en ese dibujo, tienen los diferentes contornos de los espesores de materiales blandos que se encontraban allí. ¿Cuáles son las propiedades de esos materiales? Las propiedades y los rangos típicos son los siguientes. En términos de densidad húmeda, ese material tiene entre 1 y 1,3 gramos por centímetro cúbico, prácticamente agua. En términos del contenido de humedad, tiene entre 140 y 1200 por ciento. Eso es típico de materiales que contienen un gran contenido de materia orgánica. En términos de densidad seca, eso tiene una densidad seca de 0.06 a 0.5 gramos por centímetro cúbico. O sea, tiene una densidad seca que es la mitad del agua. En términos de humedadidad orgánica, entre un 50 y un 95 por ciento. En términos de peso unitario seco, también tenía cenizas entre 5 y 50 por ciento. Y una resistencia al corte de drenar relativamente baja entre 5 y 18,6 kilopascales. A esos materiales se le hicieron un número importante de ensayos de consolidación que aparecen aquí en este diagrama, en el cual tenemos la consolidación primaria versus la carga aplicada. Como verán, hay dos o tres tipos de materiales dependiendo de la profundidad a la cual se encuentren. Eso quiere decir que el término natural, ese material, a medida que pasa el tiempo, se va envejeciendo y va mejorando sus propiedades. Eso quiere decir que se va consolidando. El material que tenemos en la parte inferior es el que estaba entre 1,5 y 4,6 metros y vemos que tiene una gran deformación. O sea, con una carga de apenas 50 kilopascales podemos obtener un 30 por ciento de cambio de volumen. Entonces, este fue el hecho principal que permitió hacer ese trabajo. Al haber hecho estos ensayos de consolidación muy bien hechos y al haber entendido el fenómeno de la consolidación de todos esos estratos de material, se pudo entender que con pequeñas cargas se podría producir una gran deformación en esos materiales, consolidarlos de una forma relativamente rápida por sus características permeables y de esa forma, en vez de sacar todos esos materiales, de dragarlos y disponerlos para poder hacer el lago artificial, se consolidaron debajo y ahora van a ver cómo es la sección típica. Vamos a ver la sección típica. La sección típica consistió en dejar en la parte inferior toda la materia orgánica y blanda, colocar encima una capa de arena y aquí pueden ver la altura original que estaba en 94 pies. Había que bajar ese lago unos tres metros y medio para poderle darle la forma. Entonces hubo que consolidar todo ese material y compactarlo allá abajo en ese hueco para permitir la ejecución de este lago. Gracias al buen estudio de las propiedades, esto se pudo hacer con seguridad. ¿Cómo fue la ejecución de la obra y la sección típica? Pues se le colocó una sobrecarga, previamente se hizo un dragado lateral en el cual se le colocaron unos collares de arena y sobre esa carga hubo unas deformaciones. Aquí tenemos el dibujo de los asientos medidos con placa durante el tiempo. Tenemos el tiempo en la parte inferior en días, tenemos aquí el asiento total y tenemos la espesor del relleno que se iba colocando. Y aquí va la distribución en el tiempo. A medida que va avanzando la distribución de la colocación del relleno, se va asentando más el material y se va deformando. Se obtuvieron deformaciones hasta de cuatro metros y medio de ese espesor, que era lo suficiente como para que después de obtener toda esa deformación, retirar la arena que estaba en la parte superior y construir el lago. Ven que es un trabajo que se hizo en aproximadamente casi trescientos y pico días, o sea que es un año de tiempo de consolidación. Aquí es donde este tipo de proyectos siempre es factible ahorrar y hacerlo de forma eficiente si el tiempo está del lado de uno. Si tenemos tiempo para poder desarrollar estos procesos de precarga y de mejora, esto se puede hacer. Aquí vemos la carga total. Vamos a decir que en el tiempo, que fueron doscientos días y al año específicamente, es cuando se empezó a retirar el material que estaba encima. Aquí lo vemos. Entonces, ¿cómo pudimos llegar a este proceso en el cual tenemos una idea, se genera un método constructivo y se comprueba? En principio, esto es posible porque conocemos bien las propiedades mecánicas del material, o sea, hacemos un buen estudio geotécnico, tenemos una información geotécnica veraz y nos permite desarrollar un modelo más complicado que simplemente retirar el material. Nos permite hacer este tipo de obras diseñadas, nos permite entender los tiempos a los cuales están funcionando. Muy importante dentro de todo este proceso es establecer un mecanismo de medición y de comprobación. Arriba, en la parte superior, les voy a colocar un vídeo del método de observación que habla de cómo utilizar esta herramienta para desarrollar proyectos complejos cuando tenemos información insuficiente. Bueno, amigos, ya saben, si tenemos un pantano, un suelo blando y un poco de tiempo, podemos convertirlo en alguna obra de este tipo. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!